Muestra pedagógico-didáctica y artística. Es con salida a la comunidad, o sea, pueden venir, no solo hay exposición de obras pictóricas, escultóricas, grabadas y dibujos, sino también obras teatrales y que tienen significatividad con la sociedad. El tema es llevar a cabo una muestra, una salida a la comunidad de las obras para valorarlas, para valorar el trabajo que ellos realizan los alumnos y que de por sí tiene una significatividad para ellos, que espiritualmente tiene un valor, pero también de paso es ponerlas para un valor de la compra y para que sepa la gente en Santiago del Estero qué es lo que se produce en Bellas Artes y culturalmente lo que hacemos también, porque es aplicación de técnicas, metodologías universales de arte, pero también de una forma situada. Entonces invitamos a toda la comunidad de Santiago del Estero a participar y a valorar este momento de los chicos. Durante el año se ha trabajado en los distintos talleres que ellos vienen teniendo, se han trabajado todos los cuadros, pinturas, artísticamente, por eso va a haber una obra de teatro muy importante que se va a realizar en conmemoración también y en alusión al 25 de noviembre, que es el día de mañana, que es el Día Internacional sobre la Lucha contra la Violencia de la Mujer. Esta es una pequeña obra artística en la que los estudiantes, si bien manifiestan todo lo aprendido, también van a manifestar su participación en las problemáticas sociales que nos afectan, como es la violencia de género. Vamos a tratar temas como la violencia de género, la realidad que nos rodea y otras vamos a tratar temas también como íconos populares. Va a ser muy surtido y desde el profesorado nosotros ponemos a vista todo lo que nosotros aprendemos aquí. En la muestra de obra teatral vamos a relacionarlo con las performances, que son una expresión artística, las pinturas, grabado, escultura, dibujo, todas esas artes van a estar presentes en la muestra y la idea es esa. También hacer conocer al público la propuesta que tiene la institución para los que les interesa aprender artes.